La Iglesia de San Juan de Guadalupe en Durango es un tesoro histórico que ha sido testigo de innumerables eventos a lo largo de los años. Su construcción se remonta al siglo XIX, cuando los primeros colonizadores españoles llegaron a la región. La Iglesia fue erigida en honor a San Juan de Guadalupe, uno de los santos más venerados en México. Su arquitectura es una mezcla de estilos, con influencias tanto españolas como indígenas, lo que le confiere un encanto único. A lo largo de los años, la Iglesia ha sido testigo de momentos significativos en la vida de la comunidad. Ha sido el escenario de 15 años, bodas, bautizos, aniversarios y funerales, y ha sido un lugar de encuentro para los habitantes de San Juan de Guadalupe. A pesar de los desafíos que ha enfrentado a lo largo del tiempo, como tormentas y deterioro natural, la Iglesia ha sido restaurada y preservada con amor y dedicación. Cada detalle arquitectónico, desde sus hermosos vitrales hasta sus altos campanarios, cuenta una historia de fe y devoción. Hoy en día, la Iglesia de San Juan de Guadalupe sigue siendo un lugar de culto y un símbolo de identidad para la comunidad. Sus puertas están abiertas para recibir a los fieles y a los visitantes que deseen admirar su belleza y sumergirse en su historia.